... Nos encontramos en el restaurante Casa Barberi... ...que está en el Paseo de la Ribera, en la Plaza de la Coronación... ...estamos junto a Manuel Barberi... ...que es propietario de este restaurante... ...que lleva muchos años aquí en esta localidad... ...y que ha participado en la Ruta de la Tapa... ...este pasado mes de junio... ...pero queríamos ver una valoración... ...de cómo ha sido la Ruta de la Tapa durante el mes de junio... ...hola, ¿qué tal Manuel? Hola Marina, ¿qué tal? Pues la valoración ha sido muy positiva, la verdad... ...nosotros todos los años nos gusta... ...aceptar la invitación de la Cámara de Comercio y la PYME... ...y siempre por colaborar y la verdad que disfrutamos de estos días... ...la verdad que sí, que está muy bien. ¿Qué plato has presentado? Cuéntanos cómo es la elaboración y cómo se llama el plato. Esto es una receta de una señora de Córdoba... ...que es familia de mi hija, es la suegra... ...y nos dio la idea esta y le digo... ...bueno, pues vamos a intentar, vamos a hacerlo, a ver qué tal... ...y la verdad es que ha tenido mucha aceptación... ...se llama Patatas Cordobesas, porque ella es de Córdoba... ...y le dio la idea a mi hija y entre mi hija y ella lo han elaborado... ...y la verdad es que ha salido muy bien... ...esto lleva dos láminas de patatas, una arriba y otra abajo... ...y en medio lleva una carne que va macerada durante 24 horas... ...y lleva cebollita, lleva perejil, lleva macerado limón... ...y después pues va empanado y reposado... ...y después con lo que se ve rojo aquí es un salmorejo de remolacha... ...y el contraste que está, la verdad es que está muy bien... ...a tenido mucha aceptación... ...es más, ha habido gente que han repetido varias veces lo de la tapa... ...aunque a ellas ya la han probado y han venido otra vez a repetir... ...porque les ha gustado mucho. Además la ruta de la tapa tiene unos precios muy buenos... ...porque son dos euros cincuenta, ¿verdad? Sí, este año sí, pero otros años ha sido a dos euros... ...e incluso hace dos o tres años a unos cincuenta... ...a ese precio la verdad, tú no te puedes exhibir como tú quieres... ...pero mira, ya a dos cincuenta es una tapa ya normal... ...y ya por lo menos puedes sacar algo mejor, ¿comprendes? Y la verdad, este año sí. ¿Qué aporta la ruta de la tapa a la hostelería? Hombre, la tapa de la ruta aporta mucho... ...porque hay gente que durante todo el año tú no lo ves en los establecimientos... ...o en muchos, o no han ido nunca, o no los conoces... ...y esto hace de que esa gente que no están habituados a esos sitios... ...pues vayan, prueben la tapa y luego vean el local... ...vean todo y les guste, ven el servicio, ven la cocina que tienen... ...y entonces pues aporta eso, que la gente que no conoce esto que por lo menos... ...que se acerquen, lo vean, lo prueben. ¿Aproximadamente cuántos restaurantes habrán participado? Yo creo que son 11 este año, este año son 11... ...ha habido años que han sido más, hasta 17 que yo conozco... ...pero este año han sido 11 y la verdad que hay muy buena calidad... ...yo he probado algunas tapas y este año la calidad es muy buena en todo... ...en todo, muy buena. Cuéntame de las rutas de las tapas que has vivido, los platos que has presentado... ...si lo recuerdas, ¿cuántas rutas de las tapas has vivido? Pues yo creo que en un año he participado en todas... ...y recuerdo que la primera vez que se hizo eran dos tapas... ...presentamos unas albóndigas de choco y gamba... ...y otra que era un atún a la miel... ...y nos dieron el segundo y el tercer premio... ...las dos tapas quedaron, segundo y tercero, el primero nunca... ...y después hemos participado varias veces más con muy buenas tapas... ...la mayoría a veces segundo, otras veces tercero... ...y siempre hemos quedado en los puestos altos, pero no hemos ganado... ...no sé este año qué pasará. ¿Este plato por qué lo habéis elegido, esas patatas cordobesas? No, salió de momento porque no teníamos pensado lo que íbamos a poner... ...y además te avisan más bien tarde. Y entonces pues se nos ocurrió esto, ya te digo, a la suegra de mi hija... ...y se le dio la idea a mi hija y dice, lo vamos a hacer... ...y yo, bueno, pues mira, vamos a presentar una cosa de estas... ...y la verdad, la verdad, ha tenido aceptación, ha tenido aceptación. En la cocina está tu hija Rocío, ¿verdad? Sí, mi hija es la que lo elabora... ...mi hija y bueno, y la ayuda de esta mujer que... ...que ha venido varias veces aquí a echarnos la manilla. Está funcionando muy bien el restaurante con los menús... ...aunque es verano, ¿váis a mantener los menús? Sí, posiblemente suba unos 50 céntimos, porque un eurillo no sabemos a ver... ...porque es que los artículos han subido una barbaridad... ...pero de momento estamos manteniéndolos hasta que a ver... ...lo que se hace en julio y agosto... ...y la verdad, hoy por ejemplo hemos dado casi... ...por lo menos 60 menús hemos dado hoy, ¿eh? Aparte comidas a la carta, hemos dado completo... ...completo, calle y terraza y comedor... ...y está teniendo aceptación, porque son cinco... ...cinco elecciones de primero y cinco de segundo... ...cinco platos y cinco... ...la gente tiene, pueden elegir varios tipos de comida. Aquí lo que destaca mucho Manuel... ...aparte, bueno, de toda la variedad de platos... ...también son los guisos caseros. Los guisos, sí, siempre, por lo menos en el menú siempre... ...hay un guiso, este año, perdón, esta semana... ...ha tocado las papas con choco, otro día pues hacemos unas lentejas... ...otro día hacemos las espinacas con garbanzo... ...el cocido andaluz, el cascote que nosotros le llamamos cascote... ...que es como un potaje de alubia, garbanzo... ...con un poquito de arroz y lleva su choricito, su... ...otras, las patatas, las riojanas... ...es decir, siempre hacemos un guiso, ponemos un guiso, ponemos una ensalada... ...ponemos el gazpacho, salmorejo y ponemos unas papas a la lioli... ...esta semana la toca la ensaladilla... ...sí, siempre que haya macarrones o hacemos una pasta también... ...símpre que tengan varias cosas para elegir diferente, ¿comprendes? ...y de segundo igual, de segundo pues el pescado, un poquito de atún... ...la carne, unos huevos con algo, o bien con chintoro... ...o bien con, o bien con esto como, con San Jacobo... ...o bien con lomo, siempre es diferente, cosas diferentes... ...y todo, cada semana lo cambiamos. ¿Los menús son una alternativa para esta situación en la que estamos viviendo... ...de crisis, que a la gente le cuesta trabajo pues poder salir como antes salían... ...y es una alternativa? Sí, y la mayoría es porque son viajantes, son trabajadores... ...nosotros ahora tenemos una empresa de arbañilería... ...que son unos 14, 15 y vienen diariamente... ...después tengo otra empresa de Ayamonte que también se dedica al tema de la construcción... ...que son, hoy han sido cuatro pero el otro día son ocho, son diez... ...y luego son muchos viajantes los que vienen, de estos que vienen de fuera... ...que vienen a vender a los negocios y se quedan y comen... ...y entonces la mayoría son trabajadores, eso vienen muy bien... ...y ya después pues hay turismo y eso que vienen... ...hay gente que han venido hoy por ejemplo con estos italianos que yo te comentaba antes... ...que están en verano en Portugal y se han enterado del tema del menú y tal... ...y han venido, después beben otras cosas pero el menú se lo comen... ...comprenden, piden a lo mejor una botella Rioja, que eso no entra pero... ...pero el menú lo piden porque es una cosa que está muy bien... ...y no es caro, es barato, es barato. ¿Cuántos años lleváis aquí Manuel? Pues este año hacemos 104 años, en agosto hacemos 104 años, el año 17... ¿Y cuál es el secreto para mantenerse durante tantos años? Bueno pues da buen servicio, da calidad, aunque siempre algunos fallos habrá... ...pero como somos humanos, pero sobre todo eso... ...y da buenos artículos, buenos géneros y es lo que hay... ...y seguir una misma tradición. ¿Qué pueden encontrar aquí en Casa Barberi, aparte de lo que estamos hablando... ...del menú que tenéis de carta? Pues de carta tenemos buen pescado, por ejemplo yo hoy he traído salmonete... ...he traído hace días, he traído unos chocos extraordinarios... ...hay lenguados, hay pescados, después de tipos así en guiso característicos de aquí... ...que por aquí yo no sé si lo hará alguien, son el rabo de toro... ...el atún al horno, el morrillo, el solomillo, el atún mechao... ...todo eso son cosas que son de tradición de aquí de la casa, de toda la vida... ...hacemos de vez en cuando, porque ahora no lo tenemos en carta... ...pero lo hacemos para los menús, que son las habas con chocos... ...pero claro, allá ahora viene una época en que ya la gente quiere cosas más frescas... ...no de tanto... ...de tanta caloría, comprende, porque quiera o no quiera los guisos... ...ahora aporta mucha calor y mucha... ...y entonces pues lo que hacemos es eso, cositas más fresquitas... ...salpicón de marisco, los boquerones en vinagre... ...hechos por nosotros, las ensaladas de hueva, las pimentadas... ...ahora se vende más frío. ¿Suelen venir ayamontinos y ayamontinas? Sí, nosotros tenemos una buena clientela de aquí de Ayamonte... ...bastante, bastante, lo que pasa es claro... ...hay épocas que la crisis se nota y hay menos gente que... ...pero ahora por ejemplo viene una época muy buena... ...de gente salir a la calle y la gente de Ayamonte... ...casi, no sé si el 90, pero el 60, el 70% es de Barberi... ...nos conocen ya de toda la vida. Pues invita a los que nos están viendo, que hay gente que nos ve fuera de Ayamonte... ...al que no lo conozca, que vengan aquí a Casa Barberi. Bueno, pues yo les recomiendo que vinieran, que vieran esto... ...que probaran nuestros artículos, nuestros platos... ...y creo que van a salir encantados... ...nosotros tenemos muchísimas clientelas... ...en la parte de Extremadura, de Madrid vienen muchísima gente... ...que vienen todos los años, además una clientela fija... ...y bueno, y sobre todo portugueses también, que vienen muchísimos... ...y yo te digo que se acerquen por aquí, que lo prueben... ...aparte de que vean la ciudad, que la ciudad, el que no la conozca... ...ya verá, se va a quedar maravillado... ...y en fin, que se acerquen por aquí. Ahora vienen unos amigos, que ahora me acuerdo... ...que hacía 44 años que no nos veíamos... ...y estuvieron aquí unos días, te cuento la anécdota esa... ...porque han venido tres días y están enamorados de Ayamonte... ...y entonces pues ahora han alquilado un apartamento... ...para estar aquí unos pocos de días... ...y dice que es una maravilla, que le encanta Ayamonte... ...que no la conocía y se han enamorado de Ayamonte... ...y han venido para acá, y como eso pues muchísima gente. Pues muchísimas gracias Manuel. Pues nada, a ti.